No quiero eso para México, no quiero verme como Nicaragua, con un dictadorcillo que persiga a la Iglesia Católica, que persiga a todo aquel que tiene la bandera de su país porque quieren que traiga la bandera sandinista. Eso es lo que pasa en Nicaragua y yo no quiero ver hacia México. Entonces, todos los que estamos a favor de la legalidad, a favor de la lucha contra la corrupción, a favor del respeto a la Constitución, todos los que queremos un México, un México en paz, un México en el que, híjole, podamos recuperar ese tejido social que está tan perdido, un México que combate al crimen organizado, todos los que queremos eso tenemos que aliarnos. Más allá de pensar en nombres de partidos políticos, todos los que no queremos que sigan mal gobernando, mal utilizando los recursos públicos, con obras inservibles, multimillonarias, es que eso también es corrupción. Gastarte así el dinero de los mexicanos también es corrupción para obras que no sirven para nada. Tenemos el caso de Dos Bocas, tenemos el caso del Tren Maya, tenemos el caso también del AIFA. Pobres que no sirven para nada, que está yéndose ahí el patrimonio de los mexicanos. Que no haya consecuencias, tiene que haber consecuencias. Y todos los que no estamos a favor de eso, tenemos que ir unidos en el proceso electoral del año próximo y en el 2024 también. Y tenemos que denunciar a los siervos de la nación que están amenazando a la gente. Y así lo harán en el Estado de México y en Coahuila, diciéndoles vas a perder tu programa social. Están haciendo lo que tanto criticaron del pasado.